Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar mis compritas de la campaña número 18 de Avon. Estuve pidiendo muchas cosas, pero no me llegaron, chicas. La verdad es que ya ni quería mostrarles esta campaña porque me decepcioné bastante. Yo quería los nuevos labiales, los nuevos esmaltes, delineadores y no me llegaron. Pero bueno, en fin, les voy a mostrar lo poquito que me llegó y bueno, pues les voy a estar platicando por qué los adquirí y su precio y bueno, pues vamos a comenzar. Les quiero mostrar que adquirí este shampoo de Avon Naturals. Este es de almendras y aguacate, contiene un litro y nos dice que es para hidratación y vitalidad. He probado el de aloe y la verdad es que es una maravilla ese shampoo. Me encanta que te deja el cabello tan suave con un aroma delicioso. Voy a estar utilizando este de almendras y aguacate y nos dice que es shampoo. Y bueno, pues ya lo voy a estar probando. La verdad es que traen un buen de producto. Tiene un aroma delicioso. Huele súper delicioso. Este tuvo un precio de $79.99 por un litro. Siento que está súper bien. Y también un esmalte. Este es de la nueva línea Sparkling Crystal. Este es un esmalte para uñas. Estuve pidiendo todos los tonos, pero solamente me llegó uno. Este es el tono Golden Extravaganza. Este tuvo un precio de $47.99. Miren su cajita. Está súper bonito el tono morado. Me encanta. Y miren esto. Esto, mírame a fuerzas. Es un esmalte de glitter dorado. Siento que el glitter está grueso. Se ve súper, súper lindo. Está precioso. Tiene un brillo intenso. Un tono dorado intenso. Y este fue el único tono que me vino de la línea. Y bueno, pues, les muestro también este espejo. Este es un espejito de bolsillo de mármol. Este venía en $30 pesos en la revista que es de Hogar. Y miren esta miniatura. Yo lo quiero para andarlo llevando en el bolso. Está súper bonito. Es así como un tono meloncito. Y nada más viene el diseño por enfrente. Hubiese venido por atrás. Pero bueno. Y es así. No lo había abierto. Pensé que traía espejo aquí. Y espejo. Pues aquí sí trae el espejito. Pero bueno. Es nada más la tapita. Pues está bien. La verdad es que se ve cómodo. Y pues la calidad no se ve tan buena. Pero pues el precio fueron $30 pesos. Siento que está súper bien. La verdad es que está súper bonito. Es de un plástico. Y bueno. Pues ya lo tengo. Siento que fue excesiva la caja. Y todo para esta cosita tan pequeñita. Y aquí tengo otros esmaltes. Estos productos que les voy a mostrar de color tren. Venían en una revista que era de oferta. Solo para consultoras. Y me salieron mucho más económicos los productos. Dos esmalte de uñas. Estos tuvieron un precio de $21 pesos. Son de la línea Efecto Disco. Este tono verde tan precioso divino. Con unos destellos doraditos. Tornasoles plateaditos. O sea. Está súper lindo. Es el tono Lima Bomb. Miren ese tono. Ese es el tono verde intenso. Y con esos brillos tan precioso. Está súper lindo. Y el otro tono. El que estuve adquiriendo. Es el tono Blanco Funk. Es este. Es un tono blanco. Con destellos plateados. Tornasoles. Está divino el color. No sé. Si me sirva como topper. O esmalte. Que sí tenga cobertura. Ya los estaremos utilizando. A ver qué tal. Qué tal se mira. Y estuve pidiendo. Aquí. Voy a mostrarles. Una sombra cremosa para párpados. Son de las sombritas en crema. Vienen así de 5 gramos. Súper pequeñitas. Pero estas sombritas están súper lindas. Bien pigmentadas. Secan en el ojo. En el párpado. Tienen una excelente duración. A mí la verdad es que me encantan. Y en esta ocasión estuve adquiriendo. El tono lila metalizado. También estuve pidiendo. Los demás tonos. Porque esta tuvo un precio de 33 pesos. Pero no chicas. No me llegó. Qué decepción de verdad. Ese es el tono lila metalizado. Tiene un brillo. Tiene un brillo súper bonito. Súper bello. Está súper bonita. Me encantó. Me encantó. Lila metalizado. Y también estuve pidiendo. Dos rubores. Igual en crema. Estos son tres en uno. De los que son para sombra. Rubor. Y labios. Y estuve pidiendo dos. Estos tuvieron un precio de 40 pesos cada uno. Y me faltaba el tono rosa. Y el tono marsala. El tono rosa lo siento como un nude. Miren. Está súper cute. Esto está súper pequeñito. Ajá. El tono rosa. Es como un nude. Híjoles. Es que la luz hoy me está jugando una mala racha. Ese es el tono rosa. Nada que ver. Yo lo veo café. Un nude. Y el tono marsala. Este sí se ve como más. Intenso. A ver. Sí. Este sí tiene bastante intensidad. Es como un fuchsia. Este. Marsala. Está súper bonito. Estos productitos. Ya tengo ahorita con los que me acaban de llegar. Ya reuní los tres tonos. Y bueno. Pues les quiero platicar más a profundidad de ellos. No he probado el tono que tengo. Porque quería tenerlos todos. Y ahora sí. Pues ya para poder hacerles una reseñita. Y pues eso ha sido todo. Chicas. Estas son mis mini compritas de la marca Avon. Entre más pasan el tiempo. Avon me sigue fallando. La verdad es que me hicieron falta muchísimos productos. Pero bueno. Ya los estaremos buscando en próximas campañas. A ver si vuelven a salir. Sobre todo estos esmaltes. Estos se ven muy lindos. Muy preciosos. Ya en persona. Obviamente es otra perspectiva del producto. Pero se ven súper bonitos. La verdad es que me gustaron mucho. Y bueno. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en uno próximo. Cuídense mucho. Las quiero mil. Bye. Chau. Chau.